¿Alguien sabe cómo me llamo? ¿Alguien sabe? Noche Bullicio de apuestas Gritos fuera de sí Y piropos nada gratos Solo sonrío No miro Siento las babas de alguno Colgando sobre mis piernas Sus ojos desorbitados Venas hinchadas Sudor de borracho ¿Alguien sabe cómo me llamo? ¿Alguien sabe? No importa La piel es joven por ahora Pero cuando ya no lo sea No voy a abandonarme a la derrota ¡Gracias!